La luna que no seguía, por esa ocena cuando hubieras mío La luna que no seguía, si tú sentías cuando tú me amabas Aquella la misma luna, tu canto por descubrió La luna que no seguía, la luna que no seguía La luna que no seguía, si compreste la luna que no seguía La luna que no seguía, si tú sentías cuando hubieras mío Lunita del litoral Te escondes, estás muy triste, porque alumbraste mi falsedad Lunita ese manso vuelo, te espero en el saucedad Si vieras cómo te quiero, ay mi lunita del litoral Qué pena tendrá la luna, luna, lunita del litoral Qué pena que ya no sales, porque ahora temes hacerme mal Lunita blanca, lunita, lunita del litoral Te escondes, estás muy triste, porque alumbraste mi falsedad Lunita ese manso vuelo, te espero en el saucedad Si vieras cómo te quiero, ay mi lunita del litoral Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo que estuve en paso de la patria Donde el cielo está en la copa De los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza Dibujándose en el rostro de los pobres pescadores Llevan a flor de agua a su cantar No ambicionan más que su existir Siglos recurriendo sin laureles Trasnochados espineles Encarnados con pati Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté enganchado un surubí Qué ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté enganchado un surubí Qué ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Salta juguetón algún dorado Espejismo de oro y plata Por la magia del verano Toque de misterios en el río Cuando llegan a lo lejos Cabalgando un alarito Suena un acordeón en chamamé Paso de la patria guaraní Mi cantar en suma es alocuente Si usted nunca fue a corrientes No conocen mi país Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté enganchado un surubí Qué ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Mi cantar en suma es alocuente Si usted nunca fue a corrientes No conocen mi país Mi cantar en suma es alocuente Si usted nunca fue a corrientes No conoce No conoce Mi país Muchísimas gracias Bueno, antes de continuar Quiero agradecer por el espacio Por la invitación Por tenernos acá Compartiendo unos chamamés Bueno, y si me lo permiten Quiero hacer hoy una invitación A todos los que nos están escuchando A mi próxima presentación En la fiesta provincial Del mate y la amistad En Gobernador Virasoro La noche del sábado 24 Así que están todos invitados Y quiero presentar a mis músicos también Maxi Villalba en acordeón Sergio Fernández en guitarra Desde Gobernador Virasoro Muchísimas gracias Que linda que estás corrientes Tierra roja y maleza Si no te ves a la luna Te acaricia el Paraná Orgullo de la Argentina Mi provincia litoral Mientras Brasil te requiebra Te festeja el Paraguay Que lindo fue nacer en ti una vez Entre el dulzor de un sentido chamamé Que lindo es poder gritar Con un potente sapo cai Soy correntina de ley Qué linda que estás corrientes Tierra roja y maleza Si no te ves a la luna Te acaricia el Paraná Orgullo de la Argentina Mi provincia litoral Mientras Brasil te requiebra Te festeja el Paraguay Que lindo fue nacer en ti una vez Entre el dulzor de un sentido chamamé Que lindo es poder gritar Con un potente sapo cai Soy correntina de ley Mientras Brasil te requiebra Con un potente sapo cai En estos tiempos en donde a todo le ponen precio Y se confunde la calidad con la cantidad Yo no me olvido de lo que siempre decían los viejos Mírate adentro que has de encontrar toda la verdad Luces brillantes y de colores que te encandilan Y que las venden y hasta te obligan que hay que tener Antes de nada tengo un tesoro que no se alquila Es mi identidad lo que fui, lo que soy, lo que quiero ser Yo te dejo mi herencia, mi chamame La palabra, mi música bañe Es memoria, es camino para crecer Te dejo mi chamame Yo te dejo mi herencia, mi chamame La palabra, mi música bañe Es memoria, es camino para crecer Te dejo mi chamame Yo te dejo mi herencia, mi chamame